La familia Sí, claro, porque el abordo de la novia era el gobernador Así es, después de descri totó el gobernador Ya cuántos tiene el novio? Dos años y medio Y no le cumple todavía es que solamente empezar el vestido, el banquete, las interpretaciones, el salón, el anillo, pero yo tengo amante ¿De dónde? ¿De dónde estoy? ¿De aquí? ¡Ay, parece! Una de la historia, aquí el Santiago de Chile, pero llegué aquí a los 30 años El Santiago de Chile es un grupo de Monterrey ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Impeñaba! ¡Muy bien! Por eso ahorita me encuentro a mis caminos al lugar que está rotado. ¿A poco no está guapísima la pañina? Ah, mamá con mi estupido, tu pez. Oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes aquí? ¿Pero ya quieres ver? No, de Querétaro. De Querétaro, ¿no? Oye, Querétaro también está rotando. No, no, no. No, 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 no. Oye, ¿no ves gente?